Estamos en un polo termal que es maravilloso, hay que explotarlo. Y sobre todo tenemos que enaltecer de una vez por todas el nombre de Pismantra. ¿Qué va a ofrecer para la gente, para el local y para el extranjero? Porque imagino que también está dirigido a la internacional. Absolutamente, está dirigido para todo público, no solo para nuestra provincia, para nuestra región, para nuestro país, sino también para turismo internacional. Tenemos que apuntar porque hoy por hoy conviene mucho al turista internacional venir a la Argentina y tenemos que ofrecerle productos de primer nivel. Primer nivel significa un muy buen conchón, un buen descanso, buena calidad de agua, agua caliente de primer nivel y mejor si es termal, como la van a tener en los baños, su ducha con agua termal y también buena comida. La comida es fundamental. Entonces, estamos justamente, hemos variado toda la cocina que había para tener una cocina de primer nivel con nuestro chef y con todo su equipo para lograr lo que estamos necesitando, lo que el público necesita. ¿Cuántas características tiene el hotel? El hotel tiene 42 habitaciones más una suite presidencial. El restaurante está preparado para tener un movimiento permanente de 100 personas. ¿Cuántas personas van a trabajar aquí? ¿Son todos lugareños? Sí, el 95% de las personas son de acá. Son lugareños, son gente maravillosa de acá de La Flore, Turcún, Rodeo, tenemos gente de todos lados. ¿Las termas cuándo van a estar habilitadas? Nosotros, hay una serie de habitaciones que van a estar habilitadas con pileta termal, que son las habitaciones más VIP. Después, tenemos otra pileta nueva, ya integrada en el hotel, donde la gente no va a tener que caminar 200 metros para ir a la pileta, fundamentalmente en invierno. Entonces, esa pileta también va a quedar habilitada ahora, que es una pileta semicubierta. Es decir, tiene una parte cubierta y una parte al aire libre. Muy bien, Lucas. Hoy, jueves 30 de noviembre, se habilitó el paso de Agua Negra. Sí, se está trabajando en realidad en lo que es la habilitación, la inauguración. Y así está el paso, como estamos viendo en pantalla a esta hora.